Amigos, ¿cómo estamos? Pues bueno, hoy tocó darle a la máquina de apeso. Pues vamos a ver, esta está más recién rellenadita, así que pues bueno, se ve buena. Vamos a ver qué tal avanzan los billetes y pues ya vemos si le seguimos o no. Ya saben que si les gustan estas partes no olviden seguirnos y dejar sus comentarios, que eso nos ayuda demasiado, amigos, por favor. Si creen que se va a ganar algo, o si... ¿Ustedes qué opinan de estas máquinas? Más que nada. Vámonos. Vengo de grabar la de Jordan en español, la máquina 10. Uy, nos fue bien, nos fue bien, decente, nos fue decente. Bien, 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 no, pero nos fue decente. Así que pues bueno, ya luego verán los videos por ahí. Igual si gustan verlos, va a estar en la máquina de días. Aquí van a ser los de la máquina de apeso en esta temporada. Así que pues bueno, aquí vamos. Por lo que veo, las monedas caen súper rápido, eso me gusta. Y aparte se empujan muy bien, como que sí les balan muy chido. Así que pues bueno, vamos a ver una más. A ver si podemos empujar ese de 200 ahorita que está así en forma vertical. Vámonos. Uy, cerca. O sea, las monedas sí se empujan, eso me agrada, eso me gusta. Pero ya vienen esas tres de acá. Eso está, eso está bueno. Eso está coqueto. Vámonos una más. Vamos a echar una moneda doble, a ver qué tal van las monedas dobles aquí. Miren nada más. Una más. Aquí vamos a echar nada más una. Vamos a echarse echar una. Ya va cayendo el primer cambiecito, loco. Miren nada más. Estas están hermosas, eh. Vámonos. Vamos a tratar de sacar ese de 500, que se ve facilón. Vámonos, una más. Caen estas monedas de por acá. Vámonos. Cerca, loco. Una más. Vamos a echar una moneda doble, a ver qué tal van las con esas. Solo cayó bien una y... Uy, pensé que no iba a caer bien porque se quedó tambaleando, amigo. Vamos, una más. Vamos a tratar también de ir empujando ese de 50... Ah, esa moneda no nos ayudó en nada. Vamos a tratar de ir empujando ese de 50, a ver si se logra algo. Uy, cerca, amigos. Ah, miren, cayó. Ya cayó la moneda. Vámonos, una más. Una monedita doble. Vámonos. Empujamos por el medio y por la derecha. Ahí está. Bien, eh. Empujamos camisita y nada más. Mira la torrecita de cambio, amigos. Eso está bueno. Vámonos. Bien, bien, miren. Nada más. Vámonos. Uy, eso está buenísimo, ¿eh? Está cayendo muy bien. Ah, cerca, loco. Quedamos demasiado cerca. Vamos a nada más. Oye, el local está medio solo, está tranquilo. Solo que el calor sí no se quita, amigos. Si esté solo o esté lleno, hace demasiado calor. Estamos ahorita... Ah, para mí muchos son 30 grados, ¿eh? Estamos como a 32, más o menos. Vamos a nada más. Yo creo que soportan los 28, pero ya 32. Y es como que de... Ay, güey, ahora sí está caliente el sol. Hoy sí quema mucho. Vamos a nada más. Ahorita vamos a estar tranquilos porque, pues, es la primer parte. Vamos a empezar a empujar las monedas. Aunque ya empiezan a caer. Y eso que apenas vamos empezando. Mira nada más esta. Esta máquina es buena, amigos. Esta máquina sí es bondadosa, amigos. Sí nos quiere esta máquina. Vamos a una más. Bien, una más. Vamos a echar una moneda doble, a ver qué tal nos va. Ay, se me atoró. Olvídalo. La moneda doble se atoró, amigos. Ahora sí. Solo que yo vi en una, amigos. Chale. Ok, ya están acumulando. Hay que encontrar la moneda, así que las monedas caigan del lado derecho. Que eso nos ayudará demasiado a tomar estos billetes de 50. Que son los más fáciles de tumbar. No, se subió. No, se subió. Acabo de ver ahorita que me agaché cuántas monedas llevamos. Llevamos unas buenas monedas. Yo creo que llevamos ya como 30 pesitos ganados. O sea, no es tan mal. Llevamos lo mismo que llevamos gastado, eh, creo. Así que no estamos tan mal, amigos. Esta máquina sí es más o menos lo que se le echa y lo que se gana. Vámonos. Bien. Si este de 100 cae, nos va a tumbar demasiado cambio. Ojalá caiga ahorita. Ok, no tarda nada en caer las monedas, eh. Eso es bueno. Hay que recalcularlo nada más. Miren, caen luego, luego. Eso está bueno. Estoy mal acostumbrado con la máquina de vista hace rato. Ahí charraban demasiado en caer las monedas. Demasiado. Y eso me descalculaba mucho. Pero bueno, aquí ya mínimo ya podemos calcularle chido. Ah, ok. Ese rebotó. Ese sí ya no fue mi culpa. Tiene nada más. El camisito que está saliendo. Vámonos, una más. No, las dos cayeron re mal, eh. Es lo malo de las de peso. Como caen muy rápido, rebotan demasiado. Y caen arriba de otras monedas. Vámonos. Esta cae muy bien. Bien. Una más. Una, dos, aquí. Tres. Una más. No, esa moneda me traicionó, eh. Pensé que iba a caer mucho antes. Y se quedó ahí colgando. Una, que está, amigos. Una más. Una, dos, aquí. No, quería arreglar esa moneda que cayó mal. No alcancé. Vámonos. ¿Tenemos que el de 500 avance? No, tengo falta para que ese de 500 avance, eh. Va a estar difícil hacer que el de 500 avance, amigos. Yo creo que tenemos que empezar a echar de en medio de los dos lados. Pero como también quiero que avancen estas de 50 para que no me estorben en el cambio. Va a estar complicado. Entonces ya vamos a echarlas por el medio, mejor. Sirve que el de 200 lo empujamos así en vertical. A ver si por primera vez el de 200 nos ayuda en la máquina de peso. Bien. Ahí va una moneda doble. Y con esto tiene que caer algo, algo bueno. Ok, bien. Doble moneda. Uy, pensé que caía. Vamos a echar una moneda doble. Ay, ok. Se fueron para allá. Vámonos. Pocamos el de 50. No, le falta mucho. Ah, miren, ya cayó. Buena, 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 buena. Sigamos empujando ese de 500 no miles. Ahorita voy a tratar una moneda doble. A ver si con eso un poco más quedan. Vamos, sacamos cambio. Bien, eh. Vamos bien, eh. Vamos a una más. No. Viste que cayeron, pero no vi de dónde. Nos sacamos este. El de 100 no se quiere ir con nosotros. Es que cuando están en horizontal también es difícil. Está más fácil que estén así como el de 200 o el de 500 en vertical. Vamos a una más. Una, dos y tres. Buena, buena. Vámonos. Está bueno que aquí el cambio fluye demasiado. Esa máquina es una gocilla. Tal vez es más difícil sacar los billetes, pero de que da cambio, da cambio. Mira, doble moneda ya va. Otra vez viene cambio, miren. Uy, cerca, eh. Ojalá ese de 50 le estorbe el de 100 de regresarse. Ojalá se junten ahorita. Y sea más fácil tumbar el de 100. Vamos a una más. Ya viene ese de 100. Todavía le falta, amigos. Todavía le falta. Voy a crear una moneda tripla. Allá vamos. Dale 100, por favor, que. Ahí viene doble moneda. No, todavía nos falta. El de 50 ya se está acercando al borde. Mínimo ya salgo. Ya se acabó el cambio del vasito, amigos. Miren, vamos a pasarlo al vasito y es que le seguimos. Listo, amigos. Pues ya, ya pasamos el cambio al vasito. Sacamos como, yo creo que ahorita llevamos 60, eh. Cambiamos al principio 100. Llevamos 60, nomás llevamos 40 perdidos. Pero bueno. Así es esto, así es esto. En la que se van acumulando las monedas. Para empujar esos billetes. Vamos a una más. Bien, nos llevamos esto. Empujamos el de 100, por favor. ¿Ya que sí? Todavía le falta ese de 100, amigos. Les falta muchísimo recorrido. Vamos a una más. Tengo una simple moneda. Las tres cayeron. Ah, no, cayó bien una, aunque sea. Vámonos. Ahí están las acumuladas. No sé de eja. Vámonos más. Bien, viene algo bueno. Quiero pensar que sí. No, se fueron abajo del billete. No, amigos. Quitamos unas que caigan arriba del billetito. Uy. Vámonos. Ya viene este de 50 para abajo. Nos va a ayudar. Ah, miren, ya está cruzando el guardia. Tal vez nos llevamos ese de 50 para esta parte. Quién sabe. Vamos a meterlo en las cuentas. Allá va. Otra doble. Uy, las dos cayeron mal. Pero bueno, se hacen avalanche. No hay problema. Estas dos cayeron bien. Dime que sí. Sí, cayeron perfectas. Vámonos. Ahí viene una avalanchita. El de 500 pensé que iba a avanzar, ¿eh? Aún me falta. Vamos a tomar esta avalanchita ya para sacar los de 50, amigos. Y acabar con esta parte, ¿vale? Aquí vamos. Ay, pensé que ya venía. Ahorita recogamos ese peso que se nos cayó. Miren, ya nos llevamos el de 50. Todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta. Hay una moneda doble. Y va una triple ya para acabar con esta parte. Vámonos. A ver si con esto. No, es cierto, ¿eh? Solo falta que... Nada, no se regrese. Ya está muy en el borde. No creo que se regrese. Vámonos. Bien. No, se subió. Vámonos. Bien, vámonos. Ese de 50 no nos deja avanzar nada. Viene moneda doble ya para acabar, ¿verdad? Ah, y se fueron para el medio, ¿sí o qué? O sea, me sirve, pero... Mínimo cayeron bien, aunque sea. Ahí va otra moneda doble. A ver si ya con esta. No. Ah, nos falta todavía, amigos. Yo que ya quedaba en esta parte ya. Un minuto más, ¿ok? Ahí va. Ay, ya está nada de caer este billete. Y no lo puedo dejar así con las ganas, ¿sabes? Sería muy malo de mi parte. Ya, con esto, ya. Ya, amigos, observen cómo cae. Nos vemos en la siguiente... Ay, hijo de tu madre. Ya, ¿no? Dime que ahora sí. Hijo de tu mamá. Nos están ilusionando más que su ex, amigos. Que mi ex nos está ilusionando más. Vámonos una más. Let's go. Ya quería acabar ya, amigos. Pensé que ya iba a caer este billete. Vamos nomás. Allá vamos. Ya, dime que ya. Dime que ya. ¿Es en serio que todavía no? Ya. No. No se deja. O sea, literal está solo un fogoncito, ¿saben? Y no se quiere dejar. Porque el último puñito. Si no cae, lo vemos en la siguiente parte. O hasta que caiga, no sé. Ya. Ya, 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 ¿no? Hijo de tu mamá. No se deja, amigos. Aquí viene. Una. Dos. Y tres. Ya, con eso, ¿no? Qué mal me está cayendo, amigos. Últimas tres monedas, ¿eh? Si no, pues ni modo. Hasta la siguiente parte. Con este empezaremos. Con la caída de este billete, ¿vale? Aquí vamos. Ya llevamos casi 14 minutos. Una. Dos. Y. Ay, ay, ay. Con eso. No, cayeron en forma de escalera. ¿Por qué hacen eso? Estas monedas. Bueno, les regalo una más. Porque esa caída fue muy tonta. Una. Dos. Y tres. La última, amigos. Ahora sí. Si no, pues ya saben, seguimos. Para ver la siguiente parte. Donde ahora sí tomemos este billete. Porque al parecer no se va a poder. Porque la moneda ha decidido caer del lado izquierdo. Así que bueno, nos vemos, amigos. Para la siguiente yo creo que empezamos tomando este billete. Y nos vemos, ¿vale? A ver si logramos sacar el de 500. Hasta la próxima. Chau, chau.